Hola cineastas, estamos con Gabriela Costa, directora del VR Fest MX. Bienvenida Gabriela, ¿podrías platicarnos un poco acerca de lo que podemos ver en el festival? Claro que sí, vamos a tener cuatro secciones principales, que es la sección de live, en donde vamos a tener dos piezas montadas durante el mes, una es para toda la familia, que se llama Astronaut, y la otra es de Ilia, es internacional, y bueno es una pieza que va para un poco abrir el festival a muchas otras comunidades, y bueno esa es la sección de live. Tenemos las conferencias, y que es la sección de experts, en donde también hay mesas de trabajo, mesas de negocios, y la zona de arcade, en donde podrán encontrar todas las experiencias que van a poder experimentar, probar, y finalmente el VR Challenge, el cual, bueno se presentará toda la selección oficial, y tenemos una fiesta también de clausura, y bueno de premiación para los ganadores. Muchísimas gracias. ¿De qué fecha a qué fecha se realiza el festival? Es 28, 29 y 30 de septiembre, y arrancamos el 19 de septiembre con la pieza de S19, en la fraternidad de la Universidad de la Comunicación. Para ustedes como festival, ¿qué significa tener una pieza de esa magnitud como S19? Pues es un call to action a toda la sociedad, un llamado a que este tipo de problemas o este tipo de situaciones pueden llegar a tener un impacto en la sociedad, que podemos aprender de las situaciones difíciles, que nos fortalecen de alguna manera, y pues nos encanta poderla compartir, poder empoderar a toda la sociedad, y que bueno, aprendan realmente, y que salgan beneficiados. Nos encanta poder apoyar este tipo de proyectos, es algo que necesita tener difusión, que necesita tener una plataforma, que necesita tener exposición, y bueno, pues en este espacio es el que estamos dando, esperemos que todos puedan asistir de manera gratuita a esta pieza. Cineastas MX, los invitamos al festival, habrá muchas actividades, pueden comprar sus boletos en Boletia, o pueden asistir a las actividades gratuitas también. Tendremos algunas conferencias enfocadas en proyectos de entretenimiento como cine, y bueno, series de televisión, etcétera, entonces habrá mucho contenido también en la parte de cómo hacer un proyecto, habrá talleres, entonces es muy importante pues que se sumen a conocer este tipo de tecnología, y pues que aprendan a utilizarla y a contar narrativa a través de estos méritos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.